Cuando descubrí esta nueva forma de crear presentaciones con ChaGPT, me quedé literalmente con ojos de elfo. ¿Ah? Y puedo decirte que estoy segura que no la conoces. Y no, no estoy hablando de que generes el texto con ChaGPT de cada diapositiva y luego te la lleves a PowerPoint o Keynote. ¿No? No. Mira, vamos a ello. Bien, nos vamos a ChaGPT y aprovechamos que la nueva actualización, el modelo GPT-4 OVNI, está disponible de forma gratuita. Eso sí, con acceso limitado. Aquí pregunta ChaGPT las limitaciones en el plan gratuito y nos dice que son 50 mensajes por cada 3 horas. Bien, ya que sabemos esto, vamos al grano. Pego directamente este prompt donde le pedimos que nos haga el post de un blog detallado sobre la gestión del tiempo. Esto ya sabes, es para el ejemplo. Tú puedes cambiar al tema que necesites. Aquí tenemos todo el contenido de nuestro post en los que, como hemos pedido vídeos de YouTube y libros, aquí nos lo incluye. Podemos entrar al vídeo desde aquí y aquí lo tenemos. Y los libros recomendados, que esto siempre viene muy bien a la hora de hacer presentaciones, a la gente le gustan mucho estos detalles. Ahora pego este otro prompt para que nos convierta este post de blog en una presentación de PowerPoint. Después de unos pocos segundos, aquí lo tenemos. Alucinante, ¿a que sí? Pinchamos para descargar. Por defecto, a mí me lo abre en Keynote, pero si tienes PowerPoint en tu ordenador, te lo abrirá directamente ahí. Ahora toca dejar la cookie y esas cosas. Voy a abrirla en la versión online de PowerPoint para hacerlo desde ahí. Lo primero, voy a cambiar el formato de la diapositiva a 16 novenos. Aquí, en diseñador, podemos elegir el diseño que nos convenza. Pero espera, no nos detengamos aquí. Te voy a contar una forma de hacer tus presentaciones más top. Nos vamos a Gama, le damos a Crear nuevo, luego Importar archivo y Cargar un archivo. Subimos nuestro archivo de PowerPoint y así de rápido, aquí la tenemos, pero ojito, con los créditos que tenemos disponibles. Le damos a Continuar. Elegimos el tema que grite, esta soy yo. A mí me gusta este. Clic en Generar y en un Abrir y Cerrar de Ojos tenemos una presentación alucinante. Mira qué chula. Ahora vamos a exportar la PowerPoint y ya aquí podemos darle nuestro toque personal si queremos. Además de borrar la marca de agua, simplemente seleccionando el elemento y darle al botón de Suprimir. Y podemos añadir las diapositivas que nos faltan porque recordemos que la versión gratuita de Gama nos deja hasta 10 diapositivas como máximo. Añadimos esas 3 diapositivas que nos faltan, duplicando y modificando las fuentes y colores. Y listo. Ya tenemos una presentación que dejará sin aliento. En pocos minutos que quizá te hubiera llevado toda una tarde. Es posible que te haya reconcomido la curiosidad de hacer todo desde Gama. La verdad es que es muy sencilla. Vamos a hacerlo. Nos vamos a generar todo con IA desde aquí. Y aquí pego el mismo pron que puse en ChagPT, pero cambiando lo del post del blog por una presentación. Generamos. Y aquí me desarrolla los temas por diapositivas. Le pondré la cantidad de texto por tarjeta medio. Y continuar. Como en el ejemplo anterior, elijo el mismo tema y aquí la tenemos. No sé, me parece a mí que el diseño de cada diapositiva es como más pulido. En cuanto al contenido, me gusta más el que nos ha dado ChagPT. Aunque básicamente Gama chupa de ChagPT para generar los textos. Pero es cuestión de comparar y ver cuál nos convence más. El tema de hacer presentaciones que no sean un tostón y no duerman a nuestra audiencia y que además nos lleven horas de investigación y diseño, como has podido ver, está resuelto. Pero como te digo siempre, esto va que vuela. Y mañana podemos despertarnos con otra funcionalidad que nos facilite la vida. Así es que para ello, tengo una newsletter en la que puedes suscribirte y mantenerte al día. Te la dejo aquí y en el enlace de la descripción. Y ahora ya sabes lo que toca. Dale like, comparte con tu persona favorita y dale muy fuerte al botón de suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas una excelente semana.